Hola parceros como están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo unas gelatinas que vienen así en vasito Por acá tengo una, esta es como de uva Tengo por acá otra de fresa Y en la nevera tengo otras dos, creo que se repiten, vienen dos de uva, dos de fresa O yo creo que viene una de naranja también, no recuerdo Yo creo que la que se repite es la de fresa En todo caso, espero disfruten este video Disfruten de los soniditos que se producen al comer esta gelatina Y también les voy a contar porque he estado un poquito ausente estos últimos días Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, la cucharita que me dieron es muy pequeña Aunque por acá tengo otra, voy a ver como me va con esta Yo creo que apenas, no yo creo que si, es muy pequeña para ir cogiendo la gelatina Bueno, esta de fresa es rica La gelatina de fresa para mi siempre será deliciosa El problema es que esto trae muy poquito Bueno, la razón por la que he estado ausente estos últimos 5 o 6 días Es porque estoy en semana de parciales Los parciales iniciaron el lunes de esta semana Y para mi terminan mañana Y para otros compañeros terminan el domingo Porque hay otros estudiantes que ven clase los sábados, los domingos Entonces los parciales van desde este lunes de esta semana hasta el domingo Entonces no me había quedado tiempo para grabar Porque como les he comentado en muchos videos A mi solo me queda oportunidad Pues me queda fácil grabar en las noches Se me presentan como esas oportunidades para grabar en las noches Y las estaba aprovechando para reunirme con unos compañeros a estudiar para los parciales Ya este tema de la tecnología De estas herramientas con las que contamos hoy en día Nos permiten pues como estudiar con mayor facilidad De poder reunirnos mucho más fácil Así que bueno Utilizamos esta plataforma de Google Esta plataforma Meet Y por ahí nos reuníamos para estudiar Entonces siempre lo hacíamos Después de las 6, 7 de la noche A estudiar Porque en el día Estábamos en otros parciales Y habían compañeros que también tenían que salir a trabajar Entonces cuando nos íbamos a reunir solo eran por las noches Así que no me quedaba pues como espacio para poder grabar Ya que nos reuníamos, estudiábamos Y prácticamente nos desconectábamos Era ya para organizar, para acostarnos Y poder madrugar a los parciales Y esta semana he estado Madrugando mucho más de De lo normal Para poder llegar con tiempo Y así evitar pues como cualquier inconveniente en el camino Porque yo aquí viajo pues en el Yo me transporto en el metro Ya que me dejan toda Toda la entrada de mi universidad Y en ocasiones presenta fallas Entonces Para evitar eso Por eso es mejor madrugar un poquito Porque cuando son clases normales Y se presentan fallas Pues uno llega tarde Pues no pasa nada Se desatrasa De lo que Hayan dicho hasta ese momento Pero como es Día de parciales Y en el reglamento estudiantil Dice que Después pasados 15 minutos Ya no puede entrar nadie más A realizar parciales O si antes de esos 15 minutos Usted no ha entrado Pero alguien ya había resuelto el parcial Y lo entrega y sale del salón Tampoco puede ingresar Entonces simplemente es como para uno Evitarse todo Todo eso Y la verdad Andar a las carreras No es bueno Como dicen por ahí Andar a las carreras No queda sino el cansancio Entonces mejor hacer las cosas bien Y hacer las cosas con tiempo Entonces ya hoy Se me presentó la oportunidad Porque solo me queda un parcial Que es mañana a las 6 Entonces Vi esta oportunidad para grabar Por ahí tengo algunos saluditos Los mandaré en los próximos videos Ya que Pues no tenía pensado En grabar Pues no contaba con que iba a tener Esta oportunidad Este espacio para hacerlo Y ya a partir de este fin de semana Y de la otra Pues vuelvo a retomar los videos Así con más frecuencia Bueno voy a A ver esta de uva Que tal Yo creo que Si también sabe rico Pero Lo que no me está gustando De Como esta marca de latina Es que Al final uno queda como Con un sabor Como a medicamento Así como cuando uno ha tomado jarabe Para la tos Que queda uno con ese sabor A medicamento Así es Es con esta latina No me está gustando Por eso Para la próxima Compro Las famosas Aquí en Colombia Que se llaman Gelatina Esa si son Deli Deliciosas Bueno como les venía contando El chismecito Este semestre Tengo Seis materias Las cuales son Legislación Deportiva Ahí es donde vemos pues Un poco El tema de Como es la constitución Política Algunos artículos Pero Más que todo Las leyes Que están Ligadas Con Con el deporte También estoy viendo Investigación Deportiva Y en estos momentos Estamos Prácticamente Como Escribiendo Un artículo Eso es lo que se está Enfocando Esa materia También Estoy viendo Preparación Física Que esa ya es Una de las Materias Específicas Específicas De mi carrera También estoy viendo Deporte Recreativo Que la verdad Es una materia Muy buena Porque Básicamente Es como Ir allá A jugar A pasar Un rato Agradable A realizar Pues como Actividades Ya sean Lúdicas O deportivas Con Diferentes Modificaciones La verdad Es agradable También estoy viendo Pedagogía Constitucional Porque Por ley Nosotros Tenemos que ver Esa materia Está estipulado Está estipulado En un artículo De la Constitución Política Colombiana Que toda Universidad Ya sea Pública O privada Ya sea Pública O privada Tiene que Tener Esta materia En su Pensón Así que La estamos Viendo Porque es Obligatoria De ley También Estoy viendo Inglés No sé Si ya se Lo había Mencionado Pero También Estoy viendo Inglés Y Listo Yo creo Que ya Ahí están Las Las 6 Materias Entonces Como les decía Estoy en Semana De Parciales Y Todavía Nos queda Bastante Camino Por Recorrer Ya Que El Semestre Se Acaba Por Allá El 10 De Diciembre Así Que Todavía Tenemos Dos Meses Más De De Clase Y De Estudio Y De Seguirnos Preparando Para Para El Parcial Final Entonces Ese es El motivo Por el cual He estado Inactivo Estos Últimos Días Y Quería Contarles El Chismecito Así Que Bueno Espero Hayan Disfrutado Del Vídeo Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Chao Se Cuidan